Cannavaro confiesa cuál es al único delantero que le tuvo miedo. Fabio Cannavaro es uno de los mejores defensores en la historia del fútbol mundial, pues muy pocos futbolistas que se desempeñen en esa posición pueden presumir de un balón de oro como lo consiguió el italiano en 2006 después de levantar la Copa del Mundo. Este férreo central es una de las máximas exposiciones del duro método de defender que por años ha presumido y caracterizado a los italianos. Pues muy pocos defensas lograron imponerse con tal clase y maestría a los delanteros rivales como el Gran Cannavaro. Sin embargo, y a pesar de que Fabio era respetado y hasta temido por todos los delanteros del mundo, el italiano confesó que había un delantero, solo uno, al cual le daba temor enfrentar, pues sabía que en cualquier momento este mítico y talentosísimo delantero podía pintarle la cara con su habilidad y dejarlo ver en ridículo. Y con el prestigio que Cannavaro se fue ganando con los años, no podía darse el lujo de que eso sucediera. Ese delantero que tanto temor le daba a Fabio enfrentar era ni más ni menos que el fenómeno Ronaldo, uno de los mejores nueve en la historia del balompié. Un jugador que tenía absolutamente todos los recursos que pueda tener un delantero para poder perforar a cualquier aparato defensivo y dejar tendido en el mano a mano a cualquier defensor, sin importar que se trate del propio Cannavaro. Por esta razón, Cannavaro dijo, Más que a cualquiera que enfrenté antes que él y a cualquiera que enfrenté después de él, Ronaldo siempre, siempre fue el único jugador que causó miedo en mí. Además, relató que la primera vez que lo enfrentó fue en Francia antes del Mundial del 98 y que con tan solo verlo caminar en el campo ya lo aterrorizaba. Ese partido terminó 3-3 y César Emaldini, entrenador de la Azzurra en ese año, le dijo al terminar el juego, Fabio, la gente dice que Ronaldo es muy bueno y la verdad, lo único que puedo decir después de verlo jugar contra ti, es que sí, Ronaldo es muy bueno. Cannavaro se expresa de Ronaldo como el jugador modelo. Era rápido, era fuerte, era increíble y cada vez que jugué contra él, siempre hubo respeto. Un jugador como él no necesitaba charlas basuras, insultos y no tenía sentido tratar de meterte en su cabeza. Él ya estaba en la tuya antes de que se escuchara el silbatazo inicial. No creo que el miedo que tenía se haya ido alguna vez, pero de ese miedo vino el respeto y la manera en la que respetas a un jugador como Ronaldo es entrenando todos los días, con la mayor intensidad posible. Así, cuando salía al campo, sabía que había dedicado todo el tiempo posible. ¿Estaba asustado? Seguro. Pero respetas al juego y al futbolista no dejando que se vea en el campo. Por Ronaldo, aprendí a cómo manejar el miedo en la cancha. Así que ya lo saben, amigos, el miedo puede ser un gran factor para motivarte a ser mejor, pues gracias a él, Cannavaro se preparó para ser uno de los mejores centrales del mundo y vean los resultados. Al final, lo consiguió. ¿Y tú? ¿Qué harías si te toca marcar al fenómeno en un partido? Ay, perdón, se me salió nomás de imaginarlo.